Un ciclón Es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y ese coro No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y ese coro No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Y los amantes que se quieren No se pueden olvidar No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer No escondida de tu marido, no escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer